¡Hey! Hola a todos de nuevo mi nombre es Eber Martínez y bienvenidos a un vídeo tutorial. Esta vez vamos a ver el pause, al momento de presionar la tecla pause o el botón pause va a tener que detenerse el player. Bien, entonces rápidamente vamos a hacer esto en el GameMaker Studio lo vamos a ir rápidamente acá y vamos a tener que agregar un objeto que se va a llamar pause entonces vamos a ir, vamos a agregar y le vamos a poner obg pause, pause, vamos a ponerle pause, ahí y vamos a crear una variable para hacer lo de pause. Bien, entonces para eso vamos al evento agregamos el control y le damos al evento create create. Bien, entonces aquí le vamos a poner global pause vamos a poner global.pause igual a false igual a false o igual a cero en el create. Bien, entonces vamos a ir también a el evento digamos que es lo que queremos presionar, digamos al presionar el enter, el enter vamos a darle enter y vamos a agregar que al presionar el enter que haga la función del global pause 1 o el global pause 2 entonces si global.pause es igual 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 a 0, entonces que me haga global pause va a ser igual a 1 va a ser igual a 1, de lo contrario vamos a hacer el global pause global pause global pause global pause va a ser igual a global pause global pause va a ser igual a bueno, dejémoslo en pause regular para que no haga igual a la variable de aquí que se llama pause bien, entonces vamos a dejar en pause pause igual a 1, igual a 0 perdón le ponemos comillas y ya con eso ya vemos de que el si presionamos el enter va a decidir si global pause igual a 1 o de lo contrario pause igual a 0 bien, entonces con esto salimos de acá y necesitamos en la primera ROM donde se ejecuta el juego vamos a crear una ROM nueva antes de esta tiene que ser una ROM nueva digamos digamos le podemos poner RM este global digamos esta es la que va a ser la la pantalla principal entonces aquí vamos a tener que poner el objeto pause en una esquina o cualquier lado donde ustedes quieran y este objeto pause tendría que ser persistente para que esté en todas las habitaciones de que uno quiera ok, entonces ya una vez ubicado acá ya vamos a tener que cuando inicie el juego este va a iniciar el global el ROM global pero a la vez vamos a tener que asignarle un al momento de que entre a esta ROM se va a quedar ahí si entramos me va a dejar en esta ROM porque no le estamos diciendo que al momento de entrar en esta ROM me lleve a la otra a la 1 entonces le vamos a poner este ROM GOTO y como podemos ver ya podemos ver el ROM GOTO y también le podemos asignar que dice digamos aquí si la ROM existe digamos si la ROM existe entonces que lo lleve al siguiente ROM y así sucesivamente entonces podemos copiar esta o también podemos ponerle de una sola vez ROM GOTO esta pero más sencillo lo ponemos aquí ya así si el ROM existe ROM GOTO ROM entonces lo va a enviar al primero que sería lo mismo entonces si le damos play si le damos play entonces ya vemos que me va a mandar a la primera a la primera ROM donde tenemos el juego y así está validando ya el objeto pause que va a estar persistente en todas las porque lo ponemos en la primera pantalla lo que pasa es que digamos si esta este ROM pause lo ponemos en la habitación 2 digamos solo ahí a la hora de de enviar a a diferentes habitaciones el ROM pause no va a servir por eso lo ponemos de primero en la primera habitación de cuando se ejecuta el juego para que agarre todas las todas las bien bien entonces vamos vamos de nuevo y una vez hecho eso vamos a entrar al global pause de nuevo y vamos a dibujar algo en pantalla digamos como que el objeto está en en pause y así bien para eso vamos a dibujar vamos a dibujar la condición que si global punto pause es igual igual a true entonces que me haga todo lo que necesito que haga ok para eso vamos a dibujar un draw set y le vamos a poner draw set color le damos esta es la misma variable simplemente que la cambiaron el comando bien entonces aquí le vamos a poner draw set color igual a black o el color que uno quiera para la pantalla bien ahora vamos a hacer un draw set alpha y lo vamos a poner a 0.5 por así decirlo bien 0.5 ahora necesitamos agregar digamos un cuadro con el que el que se va a dibujar en pantalla en esta vez vamos a dibujar el draw rectangle y vamos a poner 0.0 porque como lo dije en un tutorial anterior dibujamos desde el 0 dibujamos en la xy1 que sería la parte de arriba esta sería la parte izquierda de la wrong esta sería la parte de arriba ya esta ya sería el wrong height le podemos poner wrong width y también podemos ponerle wrong height en toda la habitación ok también le podemos poner 720 o 1280 como uno quiera aquí bien entonces falta un argumento vemos aquí que falta un argumento aquí donde dice outline para eso le vamos a poner 0 argumento 0 bien entonces que pasa con el argumento 0 1 o 0 el argumento 0 es que va a cubrir toda la pantalla y si le dejan 1 solo va a dibujar una línea a lo cuadrado nada más no se va a ver lo negro bien llegamos entonces aquí vamos a vamos a dibujar el draw draw fat vamos a ver draw a link draw a link draw set draw set draw set no se que se llama a link a link ahí esta draw set a link y le vamos a poner center fa este se llama fa center bien entonces una vez hecho eso vamos a agregar podemos agregarle una font predeterminada si uno quiere entonces para este caso vamos a dibujar la font draw set font y vamos a ponerle la font que uno quiera digamos vamos a ponerle font digamos pause esta va a ser la el del font pause bien entonces vamos a agregar vamos a crear esta esta font para esto vamos a agregarla aquí donde dice tt que es crear una font y automáticamente me crea una font este estas son letras de por el usuario que deja game maker podemos ponerle el size que sería digamos dejemos la de 35 y aquí podemos buscar el número el número de letras que nos guste podemos irla cambiando a modo de que nos guste todas las aquí están todas las las letras digamos voy a dejar esa pero voy a tener que cambiar el nombre a pause porque si no me va a tirar un error bien vamos a ponerlo y le damos ok con esto ya hemos creado una font ya tenemos una font es como una digamos cambiar el estilo de font y hacerla más grande por eso le hemos dado la función de hacerlo más grande y vamos a preparar el font de la letra digamos esto de aquí para acá es algo diferente todo esto se va a dibujar en negro y de aquí para abajo lo vamos a dibujar en color blanco que sería la letra entonces para eso vamos a copiar el mismo draftset color pero esta vez lo vamos a ubicar en color white que sería blanco aquí está de aquí de aquí para abajo este vamos dibujamos el nombre que va a salir en pantalla del pausa pausa ok de aquí el cuadro el cuadro negro ok bien entonces ya una vez aquí el white vamos a ponerlo draw set alfa lo volvemos a ubicar a 1 y ubicamos el draw text vamos a llamar la variable que se llama draw text en esta variable draw text vemos que tiene sus argumentos en el x y el y y también tiene una que se llama string la variable string que sería esta pero esta vez vamos a ponerla y vamos a digamos run width diagonal con 2 esto lo que hace es que va a llamar el pause en el centro de la pantalla digamos el run width es el ancho del run si lo dividimos entre 2 entonces quedaría en medio y el run height igual lo alto de la run pero dividido entre 2 ya dividido entre 2 lo que tenemos que hacer es poner entre comillas y ponerle estás en pause ahí estás en pause vamos a ponerle aquí estás en pause entonces ya le dijimos que estaba en pause ya le dibujamos lo que dice estás en pause le ponemos punto y coma bien ahora vamos a dibujar el draw set color draw set color y lo ponemos en color black o el color que ustedes quieran bien una vez ya tenemos esto listo ya tenemos esto listo ya pusimos el cuadro negro y dibujamos el nombre del pause en pantalla en el centro y con una font personalizada de que sería del gamex de diferente tamaño bien una vez ya está eso ahora solo nos falta este agregar algo que va que va a ser digamos en el evento step del player en el evento step vamos a ponerle antes de todo de todo lo que ya hemos hecho antes de todo aquí le vamos a poner si global punto pause es igual igual a true es verdadero entonces que me haga lo siguiente ok entonces que me haga lo siguiente aquí le ponemos exit que se salga así entonces una vez le presionamos el botón enter el exit el global pause va a sacar a todo esto de acá y se va a activar el pause entonces si le damos play vamos a ver de que tenemos aquí y si le damos pause digamos enter no se activa ahí se activó lo que pasa que la tecla la la pusimos mala entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a cambiar el estilo de tecla digamos no me equivoqué en la tecla y la vamos a poner en un en un globo en una un key press vamos a cambiarlo vamos a change evento y la vamos a donde dice key press y la vamos a poner enter ahí entonces vamos a darle play y al darle pause vemos que estás en pause entonces vamos a probarlo y vamos a activar esta y voy a activar el imán que ya está activado y empieza a mover y le digo pause y no hace nada ya vamos a ver vamos a ver que es lo que pasó bien vamos a darle pause entonces al darle pause aquí esto debería de aquí y al darle pause al darle pause la moneda debería de seguir otro lado debería de seguir otro lado aquí ya ahí va aunque lo llame ya no ya no la moneda ya no va a servir porque ya está en pause el player bien vamos a ver una cosa que ha quedado aquí bien entonces vemos de que el pause vamos a ver aquí si nos fijamos al momento de activar digamos ahorita al momento de activar le ponemos pause le ponemos pause y movemos podemos mover el player aún porque no hemos activado la opción pero también si le damos aquí le damos colisión con este vamos a ver de que el coin no se va a mover porque está en pause está en pause entonces le está diciendo de que eso no funciona pero si ya lo quito ya quito el pause se va a mover vieron se movió bien entonces para hacer un ejemplo más vamos a agregar un objeto y le vamos a poner digamos el coin y en su evento digamos step le vamos a poner que que si global si global punto pause es igual a igual a true entonces que es lo que vamos a hacer le vamos a decir miren porque a este objeto le vamos a agregar una velocidad b speed igual a digamos a 5 a 7 entonces de lo contrario la velocidad va a ser perdón aquí era 0 y acá b speed igual a 7 entonces si global speed si el si el pause está en verdadero entonces la velocidad va a ser 0 de lo contrario va a ser 7 la velocidad bien y vamos a probar una cosa antes de que de darle a ejecutar vamos a agregar un código digamos de dónde está aquí en el graph para hacer una prueba entonces vertical le vamos a poner ok entonces vamos a ponerle en pantalla tenemos este objeto este objeto va a estar en pantalla digamos un ejemplo y le vamos a dar play y el momento de darle play ese objeto se va a estar moviendo pero que pasa si yo le doy enter el objeto tiene que pararse porque ya le pusimos la condición de que si está en pausa 1 entonces de que se pare de lo contrario que siga caminando entonces vamos a probarlo y le damos enter y ahí está se paró se paró el la moneda si le damos quitamos se sigue moviendo verdad ahora tenemos que ponerle también a este objeto para no moverlo porque supuestamente está en pausa y no no se va a poder jugar bien vamos a hacer trampa entonces vamos a hacer lo mismo con lo que hicimos del step con la moneda entonces le vamos a poner esta condición y vamos a ver que automáticamente al al poner el pausa ya no se va a poder agarrar el el player porque va a estar en pausa vamos a verlo y le damos enter y efectivamente ya no se puede agarrar porque porque está en pausa entonces vamos a ya aquí está el pause ya le quito el pause y vemos que se puede agarrar ahora si se agarra y entramos aquí y funciona aquí también esto ok entonces ahora que es lo que vamos a hacer vamos a dibujar un pause vamos a dibujar el pause que se ve en pantalla para manipularlo con el click para cuando trabajamos en android y para eso vamos a agregar un objeto vamos a agregar un objeto que se va a llamar objeto controlador controller controller objeto controlador y en su objeto controlador vamos a agregar un draw porque queremos dibujar un sprite y vamos a dibujar un sprite dibujamos el sprite bien entonces aquí vamos a poner el draw sprite aquí está draw sprite podemos verlo en el manual también si presionamos el click de en medio del ratón y aquí está el también la la referencia del draw sprite para dibujar un sprite pero también necesitamos crear el sprite y en este caso lo vamos a poner SPR pause y lo dibujamos rápidamente vamos a transform aquí le ponemos lo hacemos de 60 y creo que 64 está bien y vamos a ponerle un pause de color negro vamos a dibujarlo aquí con la vamos a dibujarlo aquí lo dibujamos acá y automáticamente ya tenemos el pause bien le damos ok y bien vamos a quitarle esto de aquí para que no se vaya a ver feo ya entonces le damos ok le damos pause aquí le damos ya aquí ponemos los argumentos que sería el sprite SPR pause pause coma y las imágenes que sería que nos va a tener ahorita cero la posición a donde lo vamos a ubicar que sería en la digamos sería en la ROM aquí y digamos que vamos a poner algo aquí para identificarlo y sería aquí digamos un ejemplo aquí y esta posición sería la 2 16 vamos a ver un controlador aquí sería 12 16 coma y la posición sería 32 digamos un ejemplo ya con eso estamos dibujando el sprite que se va a dibujar aquí supuestamente vamos a ver y vamos a agregar el objeto controlador que sería aquí bien ahí le damos click y si vemos ya se dibuja el sprite aquí está el sprite dibujado bien entonces pero vamos a hacerlo un poquito más abajito y la vamos a poner en 64 bien ahora le queremos decir lo que le de la tecla queríamos ponerle en el objeto pause pusimos que era enter y si hacía enter era esto entonces lo que vamos a hacer es cambiarla vamos a cambiar esa posición y en el objeto controlador vamos a ponerle que nos dibuja que al darle click ahí que se ponga con la tecla enter entonces que se que vamos a darle click a ese punto y se va a poner el pause ok para eso vamos a darle donde dice el evento step y vamos a agregar un código que se llama si este se llama con con point 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 rectangle vamos a ponerle esa esta si point rectangle digamos que sería esta sería la que vamos a utilizar vamos a ponerle op vamos a ponerle op vamos a ponerle la dice que en la px vamos a poner mouse x coma mouse y y y acá vamos a poner las posiciones del del rectángulo que supuestamente vamos a poner ahí que sería más o menos un rectángulo digamos de si hacemos un rectángulo acá tendríamos que hacerlo con más o menos así vamos a ver este rectángulo ahí digamos si lo tenemos acá digamos un ejemplo pero aquí tenemos que ponerlo en uno y acá igual en uno y vamos a ver que nos va a dar las posiciones digamos acá me dice que la posición es de 1176 vamos a darle el conjunto controlador 1100 cuánto me dijo que era 1100 1176 ok 1176 y aquí es y24 y aquí es 60 ok entonces aquí eh 24 1160 era aquí vamos a ver era 1256 1256 coma y acá abajo vamos a darle que dice que es 104 104 ok ya con esto le estamos le vamos a le vamos a decir de que si presionamos ahí si pon rectángulo en esa en esa área va a ser entonces que es lo que quiere que haga en este caso vamos a poner lo que pusimos en el pause aquí en el enter y vamos a darle control c para copiarlo y no perder tiempo vamos a ponerle aquí y ya con eso ya podemos ver de que estamos armando ya lo que andábamos buscando ok vamos a ver si pero antes de todo eso le vamos a poner si mouse click si mouse check preset si mouse check preset y le ponemos mb left entonces ya que me haga todo lo que lo que está ahí adentro de esta de esta condición ok entonces lo vamos a ir donde dice vamos a darle play y si le damos aquí play pause se va a tener que parar bien entonces le damos aquí y se paró dice estás en pause vieron si le damos aquí pause le damos aquí está en pause bien entonces vemos de que tendríamos teníamos listo esto todavía aún vamos a borrar esto y vamos a darle play de nuevo y si le damos el pause pause y no quitamos pause quitamos pero estamos viendo de que de que este que es la del spread del pause no se quita entonces vamos a hacer un vamos a agregarle algo más por ahí para hacer que tenga dos animaciones y efectivamente vamos a ponerle digamos vamos a duplicar esto pero en vez de esto vamos a borrar aquí y vamos a hacerle digamos de color negro aquí vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí y vamos a crear el vamos a ponerle aquí que este va a ser el play justamente entonces cuando esté el otro aquí le vamos a le vamos a hacer el play este va a ser el play para renaudar ok entonces vamos a darle ok ok entonces vamos a ver que si ahorita le presiona acá pero no se quita no se queda pegado entonces lo que necesitamos es quitar eso a la manera de vamos a cerrar todo esto bien entonces vamos a ir al al objeto controlador el sprite no cambia entonces lo que necesitamos es cambiar ese sprite para decirles de que si en realidad marcó el pause entonces vamos a hacer un en el evento controller en el evento draw le vamos a poner si global punto pause es igual igual a true entonces que me haga esto va a hacer esto ok me va va a marcar la imagen 0 que digamos aquí la imagen 0 sería perdón pause aquí la imagen 0 sería esta y la imagen 1 sería esta cuando está en pausa ok entonces vamos a hacerle imagen 0 de lo contrario else else que me dibuje el spray 1 y así dándole dándole click va a cambiar el pause y lo va a cambiar a 1 y si le damos click vamos a ver de que va a cambiar el pause global pause perdón 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 era pause le damos click vamos a ver y vemos que aquí cambió el 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 pause el botón del pause pero está malo entonces sería al revés 1 y acá sería 0 entonces si lo damos entonces si global pause es igual a true que me cambie el sprite le cambiamos y efectivamente me cambio el sprite verdad y ya lo podemos ver cambia y se quita y cambia y se quita y ya no funciona todo el pause bueno amigo espero que este corto tutorial te haya ayudado un poco como siempre dios te bendiga mi nombre es Eber Martínez hasta la próxima bye twitter no 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 Gracias por ver el video.